Hola de nuevo Naseros, ya estamos de vuelta, ya me conocéis, yo soy arroba macjosan en twitter y este es el canal de youtube del blog de Naseros, o más bien ahora debería decir Nasero, eso está explicado en el vídeo que acabo de publicar. Hoy vamos a ver la quinta clase o el quinto vídeo del curso de redes. Hoy vamos a ver qué es un socket y qué es un puerto. Hoy es un vídeo muy importante porque es muy importante que entendáis este concepto de puerto. Muchos de vosotros sé que no lo entendéis bien, muchos problemas cuando os queréis conectar desde fuera de vuestra red vienen derivados porque no entendéis bien qué es un puerto y es lo que vamos a ver hoy. En primer lugar, ¿qué es un puerto? Explicado de una manera muy rápida y muy a lo bestia, un puerto es un número que le damos a una aplicación o a un servicio que está corriendo dentro de un ordenador o de un servidor o de cualquier sistema informático. Me voy a explicar. Como ya sabéis dentro de un ordenador pues hay muchas aplicaciones, podemos tener el programa de correo, podemos tener varios navegadores web, podemos tener varios juegos, podemos tener infinidad de aplicaciones dentro de un ordenador o de un servidor que para eso están. Como ya he explicado más de una vez en estos vídeos anteriores vamos a hacer la analogía de una red con un servicio postal, un servicio postal tradicional y como ya sabemos cuando queremos enviar una carta tenemos que poner la dirección completa del destinatorio de esa carta. Tenemos que poner la calle, el número del piso, tenemos que poner el código postal, la ciudad, el país, todos los datos. Al igual que en un ordenador hay muchas aplicaciones corriendo, dentro de una casa hay varias personas viviendo. Dentro de una casa podemos tener el papá, la mamá, el hijo 1, el hijo 2, el abuelo... Es algo muy parecido. Nosotros, como ya expliqué en los vídeos anteriores, cuando enviamos un paquete a través de internet, porque la información se trocea en paquetes, tenemos que poner la IP pública y a través de esa IP pública, a través de internet y de diferentes sistemas, eso va a parar al ordenador de destino. Exactamente igual que cuando nosotros enviamos una carta llega a la casa de destino, porque hacemos la analogía de una casa con un ordenador. Cuando esa carta la entrega al cartero en una casa, luego dentro de esa casa quien coja esa carta mirará y dirá pues es para papá, para mamá, para hijo 1 y se lo dará a la persona que es el destinatario final de esa carta. Cuando el paquete de internet llega al ordenador hacemos lo mismo, se mira para qué aplicación es este paquete y dice es para la aplicación número 80. ¿Qué es 80? El servidor web, porque el servidor web va en el puerto 80 como vamos a ver más adelante. ¿Para quién va este paquete? Va para la aplicación la que sea 443, pues es el servidor seguro. ¿Para qué aplicación es para la 22.525? Pues es tal juego, es decir, nosotros numeramos las aplicaciones, numeramos los servicios y cuando llega a ese ordenador a través de ese número que le hemos dado conseguimos que llegue a la aplicación que en concreto va ese paquete pues para que lo pueda leer y hacer lo que tenga que hacer con él. Básicamente eso es un puerto, es un número que le damos a una aplicación para poder identificar dentro de un ordenador. No es lo mismo este puerto, este número, que el PID o el número de aplicaciones. Otra cosa que no tiene nada que ver porque las aplicaciones dentro de los procesos de cada ordenador tienen un número identificador. Esto es otra cosa distinta. Entonces estos puertos dentro de cada ordenador o dentro de cada servidor pueden ir del 0 al 65.000. Bueno, es 65.535 pero en números redondos hasta el 65.000. Por lo cual podemos tener hasta 65.000 aplicaciones dentro de un ordenador. El servidor de correo o el programa de correo tendrá un número, el juego X tendrá otro número, el Firefox tendrá otro número y así con todas las aplicaciones. ¿Cómo funcionan estos puertos? De una manera muy sencilla. Como ya sabemos, cuando enviamos información a través de internet lo que hacemos es creamos un paquete. En ese paquete ponemos la IP origen y la IP de destino, es decir, la dirección pública y lo enviamos. Lo recibe el destinatario, hace lo que le hayamos pedido, una búsqueda o lo que sea y lo devuelve porque tiene la IP de origen. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Además de poner la IP de origen y la IP de destino, creo que tenemos que poner el puerto de origen y el puerto de destino. Vamos a verlo. Ahora imaginad que por ejemplo queremos conectarnos a Amazon. Aquí tenemos la IP pública de Amazon y la IP pública nuestra, aunque realmente todo el proceso habría que tener en cuenta si estamos con una IP privada y hacer lo que es el NAT que ya expliqué en el vídeo anterior. Nos vamos a olvidar de IP privadas y de NAT y vamos a hacerlo todo como si fuera una IP pública porque ahora lo que me interesa es que lo entendáis. Aquí tendríamos el ordenador nuestro y el servidor de Amazon y por ejemplo abrimos Firefox. Abrimos el navegador de Firefox y creamos un paquete con una IP origen y una IP destino con las IPs públicas como ya sabemos y como acabo de mencionar Firefox va a tener asociado un puerto, va a tener asociado un número que lo voy a identificar dentro del ordenador. La aplicación de Firefox va a tener el puerto por ejemplo 6520. En el siguiente vídeo veremos por qué es un puerto o es otro. Veremos por qué tiene este número o tiene otro número en concreto pero se lo dejamos para el próximo vídeo. Ahora quiero que entendáis el concepto. Firefox tendría dentro de mi ordenador el puerto 6520 o el identificador de aplicación 6520 y Amazon tendría el puerto 80 porque los servidores tienen el puerto 80 por defecto. Así que en el paquete aparte de poner la IP origen y la IP destino pondríamos el puerto origen y el puerto destino y enviaríamos el paquete. Amazon recibiría el paquete. Amazon haría lo que tuviera que hacer por ejemplo el precio de un producto. Generaría un nuevo paquete con la IP origen la suya, la IP destino la nuestra y ahora al revés. El puerto origen sería el suyo el 80 y el puerto destino el nuestro porque en el propio paquete cuando le ha llegado ya ponía el puerto de destino y nos lo envía. Tan sencillo como eso. Una vez que llegue al ordenador como el ordenador sabe que el puerto de destino es el 6520 sabrá que es para la aplicación Firefox y le enviará el paquete con los datos a Firefox al navegador y así nosotros podremos ver por ejemplo el precio de un producto que acabamos de consultar en Amazon. Así que para establecer una conexión en cada punto de la comunicación es decir en mi ordenador y en el ordenador al que me quiero conectar tenemos una IP y un puerto y eso es lo que se llama socket. Un socket es la unión de la IP con el puerto. En este caso tendremos el socket Firefox en el PC y el socket servidor de la web de Amazon. Tendremos dos socket. Cada equipo tendrá un socket que estará compuesto por su IP y el puerto que designe a esa aplicación dentro de ese ordenador o dentro de ese servidor. Un socket se escribe así. Se escribe la IP, dos puntos y el puerto. En los dos puntos es para separar para que sepamos dónde acaba la IP y donde empieza el puerto o donde acaban los números de la IP y donde empiezan los números del puerto y lo mismo ocurriría con el socket de el servidor de Amazon. Tendría esta forma por eso muchas veces los que soy seguidores de naseros muchas veces cuando hago configuraciones de equipos pongo una IP, dos puntos y otros numeritos. Eso sería un socket. Y una vez que tenemos los dos sockets definidos se establece la comunicación. Y como ya sabéis muchas veces en las comunicaciones tenemos una estructura cliente-servidor. ¿Qué es un cliente? Un cliente es el que inicia la comunicación. Es decir, es el que genera el paquete que luego se enviará a un destino. ¿Y cuál es el destino? El servidor. Esto tiene unas implicaciones que vamos a ver en el próximo vídeo porque los servidores y los clientes tienen unos puertos distintos. Cada uno de ellos tiene definidos unos puertos en función de que seas un servidor o que seas un cliente. Pero eso lo veremos para el próximo vídeo. Y os tenéis que quedar con la idea que el cliente es el que origina la comunicación, el que la empieza y el servidor es el que la recibe y luego nos contesta con la información que sea. Por ejemplo nosotros cuando vamos a una tienda el servidor sería el dependiente de la tienda. Él está esperando a que le llegue la gente. Él está esperando a sus clientes. Eso sería un servidor. Él no nos va a buscar. Él está esperando en su tienda a que le entre un cliente. Y nosotros somos los que hacemos la acción o los que iniciamos la acción de entrar a la tienda para hacer una compra. Por eso hay que diferenciar entre el servidor y el cliente. En este caso nosotros somos los que nos conectamos al servidor de Amazon. Pero Amazon no se conecta a nosotros sin previo aviso. Amazon no inicia nunca la comunicación. La comunicación la iniciamos nosotros. Y ahora imaginaros que nos quisiéramos conectar a Amazon pero desde un smartphone. ¿Cuál sería el procedimiento? Exactamente el mismo. Abriríamos la aplicación de Amazon en el smartphone. Contando con que estuviéramos dentro de la misma red que estuviéramos dentro de la wifi de nuestra casa. Como ya he explicado compartiríamos la misma IP pública. Todos los equipos tienen la misma IP pública. El móvil le daría un puerto a la aplicación de Amazon. Por ejemplo el 15214. Y eso generaría un socket. ¿Qué socket? Pues la IP con el puerto separado por dos puntos. En Amazon tendría el mismo socket. Lo mantendría porque seguiría siendo la misma IP pública con el mismo puerto. Y se establecería la comunicación. Y el procedimiento sería exactamente igual. Tanto si lo hacemos en Firefox para consultar un precio. Como si lo hacemos con la aplicación de Amazon dentro de un smartphone. Para consultar un precio también. O hacer una compra dentro de Amazon. La comunicación y el procedimiento es el mismo. ¿Y qué ocurriría si ahora quisiéramos abrir una segunda pestaña en el ordenador para conectarnos también a Amazon? Porque tened en cuenta que seguiríamos teniendo la misma IP pública. Y hemos dicho que cada aplicación tiene su propio puerto. Como es la misma aplicación. En teoría tendría el mismo puerto. O qué ocurriría si nos quisiéramos conectar esta vez desde por ejemplo Internet Explorer. Desde otro navegador también a Amazon. Os vais a tener que esperar al próximo vídeo. Porque en el próximo vídeo vamos a ver cómo se hace esto. Y vais a ver que es muy sencillo. Y por hoy lo vamos a dejar aquí. Prefiero que entendéis bien qué es un socket. Qué es un puerto. Para qué sirven. Y en el próximo vídeo vamos a profundizar en los socket y en los puertos. Vamos a ver por ejemplo en el caso de que nosotros tengamos dos pestañas abiertas en un navegador. Y queramos acceder al mismo servidor web. Como se hace. O al revés. Cuando tenemos en un servidor web un puerto al que quieren acceder dos ordenadores. Vamos a ver diferentes casuísticas. Y cómo se soluciona todo eso. Y como ya sabéis si queréis más información podéis ir a www.naseros.com Allí está todo centralizado. Los vídeos, los podcasts, el grupo de Telegram. Recordad que ahora tenéis dos grupos de Telegram. Tenéis este de aquí. El general. El de siempre de Naseros. Donde podéis exponer todas vuestras dudas. Y luego también tenemos el de Naseros. Que es un grupo de Telegram nuevo que he creado precisamente para la gente que está en este curso. Para gente que tiene dudas como si dijéramos más sencillas. Para gente que a lo mejor le intimida entrar en un grupo donde es verdad que a veces hay preguntas de mucho nivel. Y sería pues como el grupo de Telegram de los principiantes o de los novatos. Como lo queréis decir. Así que sin más me despido ya aquí. Como siempre digo. Si os ha gustado el vídeo. Dale un like. Y sobre todo si creéis que esto le puede interesar a más gente. Que creéis que alguien puede aprender redes y le puede venir bien. Compartidlo pues con gente que creáis que esto le puede servir de ayuda. Con familiares, con amigos, con compañeros de trabajo, con quien sea. Esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima. Un saludo y adiós. Bye bye.